En apenas seis meses, el tránsito de vehículos y peatones del tradicional barrio de Cárcamo y otros cinco sectores, ubicados en la margen izquierda del río Rimac, en el cercado de Lima, será mejorado considerablemente. La Municipalidad de Lima inició los trabajos de rehabilitación y construcción de pistas y nuevas veredas en cinco asentamientos humanos, entre estos, Conde de la Vega Baja, Villa María del Perpetuo Socorro, San Fernando, Casinelli y Ramón Cárcamo. Más de 28.000 familias serán beneficiadas con estos trabajos, que facilitarán la conexión con avenidas importantes, como la Avenida Argentina, Avenida Nicolás Dueñas y el nuevo eje vial del proyecto Línea Amarilla, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas. Gracias.